Homenaje a nuestros tíos Los Garza de Sabinas Con mucho cariño para la familia Sabinas Hidalgo, Nuevo León Dice y suena Los Garza de Sabinas Con una botella vacía Con el alma rota y una gran herida Me encuentro llorando solo mi desdicha Porque me ha dejado el amor de mi vida Te fuiste de mí Más tarde aprendí Que sin ti no puedo ni quiero vivir Si un día, mujer Te acuerdas de mí Piensa que hay un hombre Que dio cuanto tuvo por verte feliz Sabes bien que te quiero Sabes bien que te adoro Si hoy me muero de pena Solo al cielo le imploro No volverte a ver No quiero volver Mujer Aunque hoy no pueda De los demás De los Garza de Sabinas De los Garza de Sabinas Dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Quiero llorar Sin tu querer, mujer Quiero que sepas Que ando llorar Que ando llorar Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llorar Con llorar Con llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma No es que yo quiera Sentirme un santo Dejen llorar Yo no sé que traigo No sé que traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se dobló Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Y así tu amor Parece que al final Después de tanto amar Nos vamos a dejar Porque algo salió mal Te vas, te vas, te vas Y aquí me quedo yo Con ese gran dolor Que me deja tu adiós No tiene caso ya Tratar de continuar Tenemos que aceptar Que ya esto es el final Final, final, final El sueño de los dos Ni tú ni yo podemos Luchar contra el final Después de tantos días De amarnos locamente Después que tantas veces Nos dio el amanecer Hoy tomas otro rumbo Te vas y yo me quedo Pensando que esta vez Mi suerte fue perder Familias Serra Sabina, Giraldo, Nabolión Los Garza Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme Poco a poco? Si va a llegar el día En que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal La conciera es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!